Hoy estamos anunciándoles que con motivo del fallo la licitación generó ahorros de casi 200 millones de pesos que equivale cerca del 6% del costo de seguridad durante los siguientes 36 meses. Y los ganadores de la licitación por cada una de las regiones fueron los siguientes, empresas o grupos empresariales. En la región 1, servicios industriales e institucionales, en la región 2 también. En la región 3, un consorcio integrado por cuatro empresas, que son Hidalgo, Viguera, Consultores, Corporación de Asesoría en Protección y Seguridad Interna Empresarial, División de Apoyos Privados a Empresas y Comercios y el Corporativo de Seguridad Privada, CEPRIMI. La región 4 está desierta. La región 5, que es la región noroeste, también se quedó desierta en virtud de que el licitante que se presentó no cumplió con los extremos que indican la ley en la evaluación. En la región 6, el licitante ganador fue Protección y Alarmas Privadas. Y en la región 7, servicios industriales e institucionales. Queremos afirmar y reafirmar que el proceso se llevó con estricto apego a la legalidad y con la mayor transparencia con la participación del órgano interno de control del instituto, el testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública. Todos los procesos fueron 100% electrónicos y hechos a través de la plataforma Compranet y el número de propuestas que se recibió fue inédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!